Qué pena, ¿no? Otra vez de estos partidos que el equipo parece que hace las cosas muy bien, pero le falta el gol y le llegan dos goles pues como de aquella manera. Sí, es una pena porque era una buena oportunidad para distanciarnos de esa zona de abajo y bueno, estamos jodidos porque creo que podríamos haber hecho más, creo que no hemos estado en la línea que veníamos estos últimos partidos y bueno, hay que hacer autocrítica y prepararnos para el siguiente partido. Te iba a decir, ¿no? Que le ha faltado ya al equipo, lleva ya dos sin conseguir marcar, es verdad que el otro se intentó de todas maneras, hoy pues eso, ¿no? ¿No se ha generado todo ese peligro que habitualmente lo estabais haciendo? Sí, creo que son dos partidos diferentes, el otro día la verdad que yo creo que más no se puede hacer, el equipo estuvo muy bien tanto sin balón como con balón y bueno, es verdad que lo que te decía, que hoy creo que nos vamos con la sensación esa de que podríamos haber hecho un poco más y lo que te digo, hay que hacer autocrítica porque el camino es el que llevábamos los anteriores partidos y no este. Bueno, ahora el equipo, pues eso, ¿no? Levantarse y seguir, son tres derrotas consecutivas, pero bueno, ahora vienen oportunidades, ¿no? La primera en balaídos, es un campo complicado, un campo difícil, el equipo que está pues también saliendo también de esa zona de descenso, pero bueno, será un buen partido y una buena oportunidad. Sí, yo creo que veníamos en una buena dinámica y es volver a ese camino, el equipo estaba convencido de lo que hacía, es verdad que hoy ha sido un día malo, por llamarlo de alguna forma y nada, sabemos lo que tenemos que hacer y hacerlo el próximo partido, que yo creo que así estaremos muy cerca de conseguir los tres puntos. La última vez, pese a la lluvia y pese a todo, la afición, ¿eh? Otra vez ahí apoyando. Sí, sí, la verdad que estos últimos partidos ha estado con nosotros al 100% y también se agradece porque no hemos conseguido sumar y aún así han estado ahí animando y la verdad que así da gusto y seguro que lo sacaremos. Bueno, yo creo que el partido un poquito, por decir extraño, ¿no? Pocas ocasiones, pocas cosas pasaron en el partido, ellos con muy buenas posiciones de balón, nosotros también con nuestros ratos, pero con pocas llegadas peligrosas. ¿Qué nos faltó? Pues nos faltó un poquito de energías. Creo que después del gol recibido, ahí el equipo tenía que ser un poquito más fuerte y seguramente vamos a aprender de ello y mostrar mucha más energía, transmitir más y a por nuestro objetivo, ya por el domingo, que es el partido más cercano. Claro, y después de tres derrotas consecutivas, ¿cómo está el vestuario, no? El partido, la racha era buena, la dinámica era buena, hoy el equipo a lo mejor pues ha mostrado un poco esa cara que no era la mejor, pero bueno, aún así se ha competido muy bien. Bueno, siempre intentamos competir al máximo, hablar de rachas es difícil porque te tocan los equipos que son un poco de otra categoría, por decirlo, por sus objetivos que tienen, aún así en todos los partidos competimos siempre y hoy, bueno, por una jugada de calidad, un balón parado no puntuamos nada, pero por el siguiente partido, que sabemos que va a ser importante, ilusionante, son nuestros partidos y ahí vamos a mostrar toda nuestra energía y nuestro entusiasmo por quedarnos con nuestro objetivo. Claro, al final es eso, toca seguir, hay que seguir apretando, hay que seguir igual que hasta ahora en cuanto a proyección y juego y sobre todo eso, una oportunidad ante un Celta que está en una zona un poco más tranquila y a lo mejor es ahí por donde el Mallorca puede aprovechar sus oportunidades. Bueno, nosotros tenemos que mirar sobre todo en nosotros, ¿no? Después de un partido como este, creo que cada uno de nosotros nos tiene que doler un poco por dentro y eso tiene que ver en el campo y no aquí con palabras. Bueno, Matthew, what a beating, ¿no? 0-2, Mallorca made a good match, but finally the result was not the one that you expected. Yeah, you know, it's a difficult result, but, you know, we have to keep moving forward and, you know, we're still in a good place on the table, we've got to keep fighting, so. You have to keep fighting now with Celta, it's a thing that is in the middle of the table and you have to make another good match to start winning again, ¿no? Yeah. Yeah. Well, and are you happy another time playing for another time playing? Yeah, I'm always, always happy to play and, yeah, I was patient for the chance and, you know, just got to keep fighting from my spot on the team, so. What was missing to the team today? What was what? Missing today. What did the team have to do more? I think we were just possessing the ball a lot, moving the ball around, but we weren't taking very many risks, I think, going forward. We weren't really breaking lines and, like, we get the ball near the penalty area and then we wouldn't put in a cross to our forward, so. I think we just have to be braver, especially in the final third, and then we'll have more chances going forward, so. We'll be right back.